Yo, 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 yo creo que voy solito a estar Cuando me muera, he sido el incomprendido Ni tú ni nadie me ha querido, tal como soy Pituqui, pero yo, 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 yo solo estaré Y juraré que cuando muera Aún así, con mis presagios Tendré tu nombre a flor de labio Y moriré Miro una estrella y deja de brillar Toco una flor y se ha de marchitar Negra suerte la que me tocó Que es todo lo que quiero yo Por eso sé que solo voy Yo no fui nada, nada, nada Soy Ya sin ti Pituqui, baquilín, pin Yo, 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 pero que yo solo estaré Y juraré Que cuando muera Belén, aún así, con mis presagios Tendré tu nombre a flor de labio Y moriré Para la época Por qué no me comprenden a mí Si yo soy un negrito Chévere Feta negra Miro una estrella y deja de brillar Toco una flor y se ha de marchitar Negra suerte la que me tocó Que es todo lo que quiero yo Por eso sé que solo voy Yo no fui nada, nada, nada Soy Y tú, ti, baquilín, pin Para ti Pero que yo, 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 yo Solo estaré Y juraré Que cuando muera Belén, que aún así, con mis presagios Pondré tu nombre a flor de labio Y moriré Comprendido Yo soy maelo el incomprendido Ja, 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 ja ¡Epa! ¡Qué mal!